Así es que déjame y vete ya Déjame vivir Porque no me comprendas que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 no A perderte nunca aunque venga así, con su desprecio que sientas por mí. No, 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 no lo vas a darme, no. A perderte nunca aunque venga sufrirme, me amo, me amo, me amo de ti. No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor ni tengo nada Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya Basta que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya No, yo no te resignaré, no, a ver que nunca te me castigues, porque es el estrés lo que sientes por mí No, yo no te resignaré, a perderte, que aunque me subí, que aunque yo ya no exista, me falla de ti No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no, no tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor, ni tengo nada Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya No hay nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya No hay nada que decirnos mejor, no, 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 no tamam